Bueno, el día de hoy se ha desarrollado una reunión de coordinación con el personal de la Defensoría, Personería, Procuraduría, Secretaría de Interior de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Policía Nacional con el fin de establecer los canales de diálogos que permitan la salida mediante el diálogo a la situación que se está presentando aquí en el corregimiento del centro. Bueno, los representantes de uso tanto a nivel nacional como a nivel regional han solicitado que se cree una mesa de diálogo con directivos de Ecopetrol con Poder de Decisión que permita la atención de diferentes factores relacionados con el sistema de contratación que se está presentando a través de terceros a nivel de operadores de Ecopetrol y que se tengan en cuenta los requerimientos y solicitudes por parte de empleados de Ecopetrol y así como del gremio sindical.